Hamilton Ricard, el campeonato deportivo cali que cree que algo raro está pasando en el equipo. ¡Presidente! Ahora sí, como sigo yo en pie. Hola, sean bienvenidos a este DeporCali News. Bueno gente, empezamos con el servicio de Hamilton Ricard, el campeonato deportivo cali que cree que algo raro está pasando con el cargo de Porteo Cali, dijo en entrevista con el gol de Cala Colomito, un integrante del famoso Porteo Cali 95-96, opinó la distancia de la racha que ahora tiene el equipo con 8 partes sin triunfo. No sé cómo un equipo que viene el primero que venía cabalgando se puede caer así. ¿Algo raro está pasando? Aspiro que DeporCali puede salir de este bache y clasifique, pero si sigue así lo veo muy difícil. Ojalá este equipo pueda hacer goles, porque eso es de ganar con goles. Fue lo primero que respondió Richard sobre la situación del equipo en el que jugó entre 92-97. Además dice Hamilton Ricard, autor de más de 70 anotaciones con la camioneta verde-blanca, hoy observa al equipo con mucha de la distancia y en el recorte de esa función de anotador, también opinó de lo que puede estar pasando en la escuadera tras la salida de gocín para vecino. Él era una cuota muy importante, un tipo que metía goles, hacía jugar. Su salida perjudicó al equipo, pero DeporCali tiene que alterar a los buenos jugadores. Hay que estar adentro para dar un diagnóstico más hertero, pero me parece que tiene que apoyar al técnico y los jugadores tienen que tomar la batuta, poner el pecho a la vez igual para ganar. Están en un equipo grande, tienen que saber que están en el DeporCali y reaccionan. Ya los ángeles son los perros de Hamilton Ricard, es jugadores de Portugal, que cree que el Cali tiene algo raro con el cuerpo de los jugadores porque todavía se habla mucho de que ya ha pasado muchas fechas de la salida de gocín parecido que era el único que hacía todo, pero vamos a ver cómo le da el Cali en este próximo partido. Bueno gente, en esta otra noticia, el presidente del Cali haría sigue como sigo yo en pie. Caicedo espera darle vuelta a los malos resultados en las últimas fechas. Las cosas en el DeporCali no están todos bien, ni en lo deportivo, ni en nuestro deportivo. El equipo que dirigió hoy el febrero, martes del séptimo, Natalia, pues en la próxima semana se vino con turismo ante el Deportes Tolima, el cual deberá remontar, ya que tiene un marcador de 13 veces por Copa Sudamericana. No obstante, el presidente del cuadro de su carrera, Marco Caicedo, entre una declaración al diario del país, donde manifestó lo que está pasando al interior del equipo, así comune. Con el técnico Charroel Frevaré, así que como sigo yo en pie. Nosotros somos personas con convicción, determinación y madurez suficiente por puesto causa resquemo que la situación se vuelva más compleja, pero seguiremos luchando hasta el fin, firme y con los jugadores siendo un líder positivo. Así no fue claro al decir que si los objetivos no se cumplen, daremos un paso al costado, pero moriremos con las botas, pues el Frevaré es un hombre íntegro y tiene el ímpetu y la determinación para luchar. A pesar del mal momento que viene el equipo, hay que recoger pie a fórmula por varias fechas, y por lo cual esperan darle vuelta al mal resultado. Por otra parte, el presidente de su carrera le dejó un mensaje a mi Cha, a los verdaderos hinchas les pido que sigan apoyándose, que son más los que respaldan a las buenas y las malas, y es a ellos a los que el equipo no les debe libertad. No a los violentos, nunca la violencia será el camino para alcanzar los objetivos. Hay que recordar que Cali tendrá tres compromisos vitales en la liga, ya que se enfrenta a rentas rivales directos como Equidado Nacional y Millán, la razón por la cual tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos para seguir luchando por el título a mitad del semestre. Eso fue lo que dijo el presidente del Deportivo Cali al diario El País. Así que, pues, no a la violencia, no más, porque se siguen dando actos vandálicos de los hinchas del Cali contra los mejores del Cali. Y hay que dar todo el pollo desde casa, así, vamos Cali, que se puede sacar un buen resultado con Cali. Ya sé que podemos ganar ya la fecha anterior marcó, pero dijo, bueno, marqué. Ya nos quitamos la presión de no marcar. Ahora, miren, hay tres rivales duros, pero la liga se está dando resultados que no sé. Sí, no se puede apoderar el Cali, pero hay que esperar a las jueves cuando se frente a la equidad. En esta del techo hay que ver cómo le va al Cali y después de ahí ya decir, bueno, ya faltan dos fechas, cómo vamos a la tabla, cómo va todo y cómo queremos y matemáticamente, haciendo, haciendo, haciendo las, con el libro, sacando el lápiz, papel y escribiendo, a ver si este pasa si se hace mucho. Y, pues gente, esas fueron las dos noticias que les traje hoy del Deportivo Cali. Como siempre, like, comentario y suscripción, acá abajo en la parte de la descripción, seguirme en todas mis redes sociales, campanita para que YouTube te notifique cuando se suba un video nuevo. Y, pues gente, si te suscribes, yo con mucho gusto subo contenido como el que estoy subiendo hoy. Así que gente, yo me despido y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós.